Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un saludo súper tremendo ahí donde me estáis viendo escuchando. Espero que estéis genial, gozando de mucha salud y mucha alegría con vuestras familias. Mirad, hoy os voy a contar uno de mis métodos personales de cómo encontrar ofertas trending para CPA completamente gratis. Entonces, ojo porque este va a ser un video técnico. No es un video de un método rápido de cómo hacer cosas, sino que es un video muy técnico con una forma de encontrar ofertas muy particular mía para CPA que son trending. Pero insisto, va a ser un video técnico particular. Pon atención y no te pierdas mucho porque va a ser muy, muy técnico y no va a tener tantos ejemplos como suelo poner habitualmente. ¿Vale? Pero a mí me ha servido para encontrar ofertas que son nuevas, potentes y que me han dado buenas ganancias porque nadie las está corriendo como he encontrado este tipo de trending para el CPA. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal encontrarás videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más preámbulo, vamos a ver cómo puedes encontrar ofertas de CPA trending completamente gratis. Para ello, yo tengo un sistema muy sencillo que es leer los periódicos, leer la prensa diaria para ver qué hay de nuevo en el mundo y cómo puedo sacar ofertas desde ahí. Mira, por ejemplo, te voy a poner unas que son en inglés, pero tú puedes trasladarlo al español. Vamos a ello. Este es el sitio de Nueva York Times. Esta es una noticia que salió hace dos días, el día 13 de mayo del 2020. Y nos dice que los americanos siguen dándole clic a comprar en las tiendas de shopping online. Esto para mí es importante porque si están comprando, yo quiero saber qué están comprando y dónde lo están comprando. Y de esta manera yo poner mis ofertas de CPA para ellos. Mira, aquí dice que vienen las ventas online, que son todas estas, lo que están gastando los consumidores y lo que hay en ventas en las tiendas. Si yo sigo mirando esto hacia abajo, mira lo que ha pasado. Las categorías e-commerce que están funcionando. Electronics, online grocers. Ojo con esta, eh. Restaurantes ha bajado, ha bajado y ha bajado. Han subido los electrónicos y las online grocers. Yo me voy a centrar en online grocers porque electrónicos es tipo más tiendas Shopify, AliExpress, Alibaba, Amazon, ese tipo de cosas que yo no hago. Pero online grocers a mí me llama la atención. Y voy a seguir mirando esta nota. Dice que en Grocery Delivery veréis Instacart. Que Instacart es el que está ganando ahora mismo en online grocers. Mira, Instacart, Amazon, Target, Walmart, FishDirect, FreshDirect y Pripot. Quiere decir que con diferencia esta tienda es la que se está llevando todo. Y vienen las ventas relativas. Walmart, Target, Pripot, Instacart. Que ha crecido un montón, fíjate lo que ha crecido. FreshDirect, Amazon y sigue, a ver, Walmart sigue siendo el mayor. Tú puedes promocionar Walmart o tarjetas de Walmart. En fin, ahí ya viene cómo empieza tu cabeza a dar vueltas para ver cómo puedes trabajar con el CPA. Hasta aquí yo veo que Instacart está subiendo un montón y que Walmart también. Entonces aquí yo ya digo, ay, voy a promocionar tarjetas de Walmart. Puede ser una buena idea. Pero no me he quedado ahí porque esto tiene muchísima competencia. Sin embargo, Instacart parece que no tenga tanta competencia. Voy a seguir viendo por aquí el comercio. Viene Target, Walmart, Amazon. Pero sin embargo, Instacart es el que está muy por encima de todos ellos. Ya sé que Instacart está por encima de todos ellos. Y luego vienen las compañías que entregan comida y el cash indoor. Viene HelloFresh, Blue, bla, 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 bla. Pero a mí me interesa Instacart. Porque estas ya son empresas que sí, mira, viene Uber Eats. Que también puedes hacer ofertas de Uber Eats. HelloFresh, Group Hub, Postmates, Group. Todas estas son tiendas susceptibles de que tú hagas CPA. Y lo que tienes que hacer es buscar si existe este tipo de cosas en CPA. Pero yo no me quedo ahí. Pues aquí hay más cosas que tú puedes seguir. Ahora mismo me voy a parar en Instacart porque es la que me ha interesado de momento. Pero bueno, tú puedes ver más cosas. Y de Instacart yo no sé lo que están haciendo. Entonces me voy a espiar a Instacart. Y me voy a Facebook. Y en Facebook yo busco algo que se llama la página de Instacart. Y dentro de Instacart, ¿ves qué es esta? Yo voy a buscar la transparencia de la página. Y le voy a dar más. Y aquí vienen los historiales de la página. Pero también viene Ask from this page. Y me voy a la librería Ads Library. En Ads Library te va a decir exactamente lo que está haciendo Instacart con los anuncios. Mira, Instacart tiene 315.000 seguidores. Food Devil Service. Están entregando comida. ¿Vale? Y aquí dice que para España no hay. Yo voy a escoger todas las plataformas. Todos los últimos 30 días, por ejemplo. Y le voy a poner... Lo está llamando. Y le voy a poner en todos los países. Y ya no se está cargando. Mira cómo está haciendo los anuncios. Está anunciándose en todo tipo de sitios. Facebook, Instagram, Avias Network, Messenger. En todas partes se está anunciando. Mira, Costco. Delivery bar Instacart. Te lo entrega a través de Instacart. Grossi Delivery for your neighborhood stores. De cualquiera de tus tiendas de barrio. Ellos te lo van a enviar. ¿Qué más? Este. Mira qué bonitos que son. Más. Otro. Otro. Kroger. Costco. Más cositas. Brinde Bar Home. Te está poniendo todo lo que está haciendo. Y tú simplemente puedes copiar los anuncios. Para hacer dinerito con el CPA. Ya tengo una tendencia mundial. Que es esta que me encontré leyendo de Nueva York Times. Cómo hacen clics la gente de Estados Unidos. Y veo que Online Grocery está creciendo una barbaridad. Y dentro de Online Grocery veo que Instacart se está comiendo todo el mercado. Se lo está comiendo del todo. Y ya sé que Instacart está haciendo anuncios por todas partes. Si él está haciendo anuncios por todas partes. Mira Tankery Delivery. Que rico. Si está haciendo anuncios por todas partes. Quiere decir que hay una oportunidad de generar ingresos aquí. ¿Qué hago? Yo específicamente me he ido a Max Bounty a buscar Instacart. E Instacart existe. Instacart Shoppers. Y me está pagando 20 dólares por cada lead. Es una oferta nueva. No tiene PC. Es decir. No la está corriendo nadie ahora mismo. Y yo aquí tengo una oportunidad. Tengo una oportunidad. Si utilizo el tráfico Display. Tráfico Native. O bien tráfico Mobile. El Native es un poco caro para mi gusto. Y voy a trabajar con Display. ¿Qué es Display? Google AdWords. Google AdWords. Para hacer una campaña para Instacart Shoppers en Estados Unidos. Que ahora mismo no tiene a nadie de competencia. Porque es una oferta nueva. Porque evidentemente es una tendencia. Y me va a pagar 20 dólares por cada lead. Yo ya me iría a AdWords y hacer mi campaña. O cualquier otro tipo de red Display. Te he dicho AdWords porque está más grande. Pero hay un montón de redes Display que te pueden ayudar a hacer ofertas. Esa es una parte. Y luego. Como ya sé que el comercio electrónico está teniendo mucho repunte. No me voy a quedar ahí. Yo he pensado en todas las tiendas que quieren ahora mismo hacer comercio electrónico. ¿Qué necesitan esas tiendas? Una plataforma. ¿Qué plataforma? Pues la más famosa Shopify. Todo el mundo conoce Shopify. Y voy a ver. Shopify ya sabemos que tiene su propio programa de afiliados. Y voy a buscar aquí Shopify. Insisto que no va a estar porque tiene su propio programa de afiliados. No existe. Pero me aparece BigCommerce Online Store. Para Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Me da 80% por cada venta. El EPC es de 0.14 y ha habido ventas. Me deja de anunciarme en Contextual, en Display, en Search, en Facebook, en Social, en Nativo y en Ads. Yo puedo promover esta oferta de CPA para todos aquellos que están buscando Shopify específicamente. O que están buscando WooCommerce. Si están trabajando en WordPress y ganarme unos dineritos por cada venta que yo haga. Es 80% de la venta. Está muy bien. No tengo la competencia de Shopify y no tengo que ser afiliada de Shopify. Yo aquí ya la puedo hacer. Aquí están las landing page por defecto. Yo veo que son bonitas. La cierro. Hay más. Tres meses gratis contra el mes que tiene Shopify. Que es muy bueno. BigCommerce. Calyut Business. Ahí está. Está bla, 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 bla. Es bonita. Esta la puedo promover. La puedo promover como me deja con social. Con tráfico social. Aquí lo tenemos. Puedo hacer una campaña en Facebook. Y como es una campaña White Hat. Es blanca. No me va a poner problemas para hacer anuncios para este tipo de ofertas. ¿Cómo lo puedo reafirmar? Pues mira. TechCrunch. Este es de los sitios que yo busco cuando quiero tener ángulos diferentes. Y aquí me dice. E-commerce boom durante pandemia. Y viene Shopify acelerado. Y si yo le doy clic aquí en TechCrunch. Me pone que Shopify está acelerando. Mira lo que está trabajando Shopify. TechCrunch no es CPA. Pero mira lo que ha pasado con Shopify. Mira cómo ha crecido. Esto quiere decir que está creciendo un montón. Yo puedo promover Shopify. Me puedo ir a la página web de Shopify y hacerme afiliada. Y pagan un montón. No me acuerdo muy bien. Voy a ponerlo aquí ahora mismo. Shopify. Afiliates. Y creo que están pagando 120 o algo así. Una borrada de dinero. No me acuerdo cuánto están pagando. Puedes meterte al Shopify Hand Center. Afiliados. Cuánto puedes hacer el programa. Estrategias. Las fail lines. Puedes aplicar. Insisto. No recuerdo lo que paga. Aquí está. Aquí está. 2.000 por cada Shopify plus referal. 58 por cada usuario que asigne por un plan de pago. No está mal. Paga bastante bien. Yo me acuerdo que pagaba bastante bien. Y puedes empezar a vender o a ofrecer las tiendas de Shopify como un programa de CPA. Está muy bien pagado. Y ahora mismo hay un boom. Según esto nos están diciendo. Como yo vi esta noticia y vi esto. Me fui a buscar a Google. El Shopify Stock Price. Es que soy muy curiosa. Y así miro cosas. Y en el Shopify Stock Price. Voy a ponerlo de 6 meses. Mira el repunte que está teniendo. Una barbaridad. Una borrada. La gente está confiando en Shopify para hacer sus negocios. Insisto. No solamente te quedes ahí. Porque tienes más ofertas como esta. De BigCommerce. Y puedes hacer en la competencia Shopify. La gente está buscando Shopify. Pero tú puedes hacer un artículo. Y luego ese artículo promocionarlo. Donde pongas Shopify versus. Voy a irme nuevamente a Google. Y voy a poner Shopify versus. Y en Shopify versus te pone WooCommerce, Wix, PrestaShop, WordPress, Squarespace, Etsy, Magento. Voy a dar un espacio. Y tú haces un articulito. Y ya pones ahí el enlace a Shopify. Para que se haga una tienda en Shopify. O pones un enlace de afiliado para Shopify. Y otro para WooCommerce. O uno para Shopify y otro para Wix, PrestaShop, para WordPress. Para lo que tú quieras. Aquí es simplemente pensar. Abrir tu mente un poco más. Y ver cómo puedes aprovechar las tendencias. No solamente temporales. Porque por ejemplo el COVID es temporal. Si tú te pones a vender mascarillas. En cuanto se acabe la pandemia. Pues se acabó tu negocio. Pero si buscas Shopify. Esto va a seguir. Si buscas por ejemplo. Lo que te he comentado antes. De Instacart. Instacart va a seguir. Instacart no va a dejar que le coman al mercado. Ahora que está trabajando con la entrega de comidas a domicilio. Sobre todo porque esto ya no va a ser una tendencia temporal. Estamos aprendiendo una nueva forma de comportarnos. Una nueva forma de consumir. Y entre ellas está esta. Y todo lo que venga alrededor va a funcionar. De momento lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Espero que haya podido abrirte un poco más la mente. De cómo encontrar ángulos para ofertar CPA. Y generar ingresos donde nadie lo está haciendo aún. Esto que yo te he mostrado en Nueva York Times. En TechCrunch. También puedes extrapolarlo a tus diarios locales. A México, a Colombia. A donde tú quieras. Fíjate en las tendencias. Vete a las noticias de negocios. De tecnología. Olvídate de la política. Porque no te va a dar nada bueno. Olvídate de los deportes. Porque no te va a dar nada bueno de momento. Todo está cambiando. Estamos evolucionando nuestra forma de comportarnos como consumidores. Y nosotros como marketer CPA tenemos que avanzar en esa tendencia. Se despide Betty Romerito. Espero que te haya gustado. Que lo apliques. Ponlo en práctica. Es una forma nueva de abrir ángulos. Para que tú puedas vender ofertas CPA. Y tener primicias de mercado. Primicias de tendencia. Donde nadie más lo está haciendo. Te invito a que te suscribas a mi canal. Te invito a que invites a tu gente. Que le pueda ser útil ver estos videos. Para que vean. Que hay más formas de generar ingresos. Que las más sencillas. Que las que vemos actualmente. En todas partes. Te envío un saludo muy grande marketer. Muchísimas gracias por verme. Espero que te haya servido. Recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!